El tatuador chileno Marlon Parra se ha convertido en el artista predilecto de los futbolistas famosos, grabando con agujas y tinta los cuerpos de Antonio Di Natale, Mauricio Pinilla y el director técnico de La Roja, Jorge Sampaoli. Los futbolistas generalmente se tatúan en escala de grises porque es más rápido, porque no tienen tanto tiempo, a veces juegan en el extranjero y cuando vienen aprovechan de tatuarse. Imágenes religiosas, los nombres de las familias, de sus papás, eso es como lo que generalmente se tatúan. Uno de los tatuajes más significativos que ha hecho el artista chileno fue el de Mauricio Pinilla, quien inmortalizó en su espalda el travesaño del arco de Julio César con el remate fallido en el Mundial de Brasil 2014, que pudo ser el triunfo de Chile en los octavos de final. Contraproducente porque patón significa algo no muy positivo en ese momento. Imagínate que se lo hizo dos días después de que quedamos eliminados. Y nada, pero Pinilla es así y lo que se le ocurre lo hace igual. Dependiente que para nosotros tenga una connotación negativa o positiva, él va a enfrentar los problemas con esa personalidad. Hoy, Marlon Parra tatúa a la mayoría de los seleccionados chilenos, quienes lo han invitado con todos los gastos pagados a Europa y a Emiratos Árabes, donde algunos de ellos juegan. Sí, lo que pasa es que a veces los tatúos cuando están en Chile, luego, no sé por el año, ponte tú que a ellos los contratan de un equipo en Europa, por ejemplo. Entonces, como tienen la confianza conmigo y se les hace mucho más fácil que yo vaya a esperar venir ellos, porque generalmente vienen una vez al año, para las vacaciones nomás. En 2013, Parra viajó a Italia y tatuó a los jugadores del club unidense, incluyendo a Antonio Di Natale. También ha tenido la oportunidad de viajar a Dubái y de tatuar al técnico de La Roja, Jorge Sampaoli. San Paoli se tatúa generalmente letras de canciones de bandas de rock argentinas, de sus bandas favoritas.